Bueno, le damos la palabra al diputado Nicolás del Caño, de frente a la izquierda. Buenas tardes a todas las diputadas y diputados, a Mario Cafiero. Bueno, yo en realidad creo que voy a hacer primero una consideración general, me parece que sobre el tema de las fábricas recuperadas o empresas recuperadas, me parece que, como se dijo anteriormente, en un momento de gran crisis como fue en el 2001-2002, fueron un ejemplo muchas trabajadoras y trabajadores que sostuvieron las fuentes de trabajo a pesar de haber sido abandonados por los empresarios en aquel momento, se extendieron muchísimo en el país, tuve la oportunidad de recorrer en mi rol de diputado en los últimos años el país y la verdad que en muchísimas provincias, en ciudades no solamente capitales, sino del interior también de muchas provincias, hay empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores que también a lo largo de los años fueron tomando esa experiencia de las fábricas recuperadas o empresas recuperadas del 2001-2002. Me parece que, digo, en ese marco, en los últimos años han sufrido el ajuste que ha sufrido todo el pueblo trabajador, pero particularmente el tema de los tarifazos los afectó muchísimo, por eso hay una pregunta que yo quería plantearle que era en torno a si se han estudiado, se plantean tarifas diferenciadas en lo que hace a los servicios públicos para las empresas recuperadas. También, bueno, aquí se mencionó un estudio, un relevamiento que impulsó el INAES sobre las cooperativas que realizan productos para el combate del COVID-19. Bueno, concretamente hay muchos ejemplos, las trabajadoras textiles de la textil Neuen en Neuquén están fabricando barbijos y han tomado personal, es decir, que han generado puestos de trabajo. Mientras vemos a los grandes empresarios como Paolo Roca, que despide a 1.700 trabajadores y trabajadoras, algo que avaló el Ministerio de Trabajo, grandes empresarios que suspenden reduciendo el salario de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos este ejemplo en muchas empresas, ¿no? También en Mendoza, las trabajadoras y trabajadores de la TR que han elaborado un proyecto para, ellos justamente producen alimentos, han elaborado un proyecto justamente para que se pueda producir bajando los costos y son un gran ejemplo. Bueno, frente a eso quería saber si además de este relevamiento va a implicar algún tipo de subsidio, de apoyo a estas empresas recuperadas que están, bueno, también en Madigraf, una gráfica que están haciendo alcohol en gel, creo que son experiencias importantes que hay que apoyar con todo. Bueno, quería preguntarle si hay algún tipo de apoyo. También en cuanto a asistencia y producción, podría ampliar más lo que usted mencionó, y el tema de la implementación del programa Línea 1, porque mi pregunta va a algo que nos han planteado las trabajadoras y trabajadoras de distintas empresas recuperadas, también están muchas de ellas en contacto y asesoradas por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, mi compañera Miriam Bregman también acompaña y apoya estas experiencias, y bueno, nos trasladaron la pregunta, por ejemplo, en relación a por qué la Línea 1 plantea de 6.000 a 9.000 pesos, mientras el Repro es de 16.000. Usted mencionó que a partir de ahora todos los beneficios de empresas recuperadas cooperativas iban a ser similares a las PYME, no sé si tiene los números de resolución a mano, para que nosotros podamos brindársela a las trabajadoras, a los trabajadores, bueno, y también un tema que me parece importante, nosotros hemos presentado proyectos por algo que nos parece que es fundamental, que es el compre privilegiado para las empresas recuperadas por parte del Estado, y quería saber si se van a establecer cupos, ¿no?, para la compra de las empresas recuperadas, me parece que tiene que tener el Estado allí un privilegio en las compras a esas empresas recuperadas, y también consultarle cómo se va a garantizar el hecho de acceder al beneficio, por ejemplo, de la Línea 1, sea compatible, por ejemplo, con el salario social complementario u otros beneficios que reciban trabajadoras y trabajadores, les digo, porque en este momento, algo que creo que cualquiera que tiene un vínculo con estas empresas lo sabe, muchos de estos trabajadores, muchas de sus familias, están pasando una situación realmente muy compleja, más en este marco de la pandemia, es necesario un apoyo aún mayor, por eso me parece importante que no sean incompatibles los distintos subsidios que puedan, o apoyos que sabemos que son insuficientes, nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el día de hoy para que se garantice a través de un impuesto a las grandes fortunas un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todas las trabajadoras y trabajadores que no tienen licencias pagas al 100%, ¿no? Sabemos que inclusive eso no es suficiente, ¿no? Pero es un mínimo que estamos planteando y bueno, quería dejarle estas consultas. Ah, y sobre el tema de los créditos, si pueden decir los requisitos, ¿no? Porque también es muy importante para que tengan acceso, aunque muchas de estas empresas recuperadas tienen un endeudamiento que producto justamente de los brutales tarifazos, es una situación muy difícil, por lo tanto, lo mejor es asistir y ayudar con todos los elementos que señalaba anteriormente, pero también saber, para que ellos sepan cuáles son estas medidas, y en relación a los trabajadores de Ansago, de la papelera de Quilmes, que usted mencionó que se están agilizando los trámites, ellos han planteado el trámite para avanzar en la cooperativa, y sería muy importante que lo puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.